muchachones les voy a mostrar en este vídeo una nueva casita que estamos haciendo estamos apenas comenzando ahora le trabajamos todo lo que es la parte de atrás esta es la parte de enfrente está un poco mediana pero va a llevar bastantes detalles muy bonitos que conforme vaya el avance los van a ir viendo en este vídeo les voy a mostrar cómo estuvo el avance de este día bienvenidos a este vídeo estamos comenzando esta casita comenzamos a trabajarla si tiene bastantes cortesíos por ejemplo tiene estas partecitas no he checado de qué material van a ir les estoy mostrando este vídeo de cómo está desde cero antes de hacerle la instalación del siding aquí tienen esta parte de enfrente tiene en este corte acá tenemos que cubrir todo esto de siding entonces vamos a traer acá los metales aquí ya vamos a instalar no sólo pero se lo hicimos más ancho para poder ponerle un jay channel abajo y así poder forrar todo esto de siding una vez estando ya así es como lo vamos forrando aquí está ya instalado jay channel para poder ponerle las piezas de siding acá así está esta casita otra ventanita y tiene uno de estos igual en vídeos anteriores ahí lo pueden buscar en el canal les muestro cómo hacer estos detalles paso a paso este tiene es pequeño aquí ahí nos le pusimos este tipo de lámina más ancha le tocó hacer la más ancha para poder que cubriera el jay channel y ahí va quedando ya y va quedando ya y esta es la parte de atrás de esta casa que estamos haciéndole la llevamos a este nivel ahorita ahí va quedando todo lo que es los detallitos así mero y en esta parte de acá arriba hacia el techo está perfecta para poder explicarles un poco sobre cómo hacerle en estos detalles en futuros vídeos lo vamos a tratar de explicar y en esta parte de acá y en esta parte de acá igual tiene esta parte aquí de de insulación aquí hacia arriba lo vamos a cubrir así como les mostré para que quede perfecto esta casita a ver cómo nos va ahí les voy mostrando los avances de cómo va a ir el avance en esta casita está esta casita es la que estaba a la par de esta blanca las que les he mostrado en vídeos anteriores aún no tiene energía esta bueno si tiene pero aún no lo han activado acá así que estamos tomando mientras tanto la electricidad de esta otra casita ahí va quedando muchachones muchachones ahí les muestro ahí al final del día cómo cómo quedó el avance ahí por ejemplo nos tocó inventarle aquí este cajoncito así se va a ver bien bonito ya cuando esté todo bien cubierto así no más así no más ahí va quedando esta casita esta parte de acá lo le hicimos de un ave aquí le pusimos lo que es su laminita para que quedara al cien 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 esta parte de acá ya quedó esto estas partes quedó chulada todo esto se lo aventuré cómo cómo estuvo aquí la movida compadre estuvo muy paliente pero estuvo tremendo va desde como a las dos de la tarde nos comenzó a dar pero miren quedó chulada de jale profesional pues nada si la gran cosa va pero ahí vamos aprendiendo sí o no camarada cada día es un nuevo reto para vencer nunca los tiene uno contento va va a venir el mero mero no que mira que no no nunca eso jamás por eso se procura hacer un buen trabajo camaradas le vamos a pagar aquí porque ya no tiene buena señal y está como disco rayado así que en esta parte va a estar bonito ya le pusimos ahí todo lo que es el el los detallitos los y el channel aquí todo esto va a ir igual que allá cubierto de siren luego de la grada para arriba igual todo cubiertito de siren ahí le vamos a ir mostrando cómo va quedando esta casita gracias por ver este video si todavía no te has suscrito a este canal te invito a suscribirte para ver más videos similares a siren si tienes preguntas quieres hacer cualquier reparación en tu casa o tienes alguna duda de cómo hacerlo y sabes que podemos ayudarte déjame ahí en los comentarios y con gusto le vamos a tratar de informar o hacer un video similar a tu pregunta ahí estamos gracias y hasta el próximo video y hasta el próximo video y hasta el próximo video